Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Scribd, yo soy Gaby y para el video de hoy vengo a hablarles de Last Night in Soho, la última película del director Edgar Wright. Pero antes que nada no olviden suscribirse al canal para más contenido como este y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, comencemos. Finalmente tenemos Last Night in Soho en la pantalla grande, una de las películas más esperadas este año por el increíble cast que reúne bajo la dirección de Edgar Wright. Edgar es director, guionista, productor y actor reconocido quien de seguro le suena por sus proyectos como Baby Driver, Una noche en el fin del mundo y Scott Pilgrim. Last Night in Soho es su primera película en el género del terror y por lo tanto generó muchas expectativas desde su anuncio. ¿Las habrá cumplido? Primero, hablemos de la historia. La película comienza cuando Eloise o Ellie, interpretada por Thomasine McKenzie, se muda a Londres, específicamente a Soho, para estudiar diseño de modas. Ella es sensible a ciertas cosas, situaciones, presencias que pueden o no estar realmente a su alrededor. Digamos que tiene un sexto sentido, que de manera misteriosa termina arrastrándola a la época de los 60 donde conoce a Sandy, una cantante interpretada por Anita Earl Joy, que se vuelve su inspiración en muchos sentidos. Last Night in Soho es toda una experiencia. No bastan más que las primeras escenas para entrar en el misterio del personaje de Ellie y desde la primera visita al pasado la película te atrapa para no soltarte hasta el final. La construcción de estos ambientes, que primero se sienten de ensueño y luego se tornan en pesadilla, es maravillosa. Y esto se debe en parte al increíble trabajo de diseño sonoro, que como buena película de terror debía tener impecable, así como su combinación con un soundtrack cautivante y bien construido como Edgar suele tener en sus películas, además de un juego de cámara increíble y un diseño de producción que ¡guau! Primero, todos sabemos lo importante que es el buen trabajo sonoro en una película, así como sabemos lo crucial que es que este diseño sonoro sea casi perfecto en una película de terror. Bueno, este aspecto en Last Night in Soho es digno de ser remarcado. Desde los pasos de los personajes hasta las voces en el escenario o los ambientes, no hay detalle que no esté bien cuidado o que impida una inmersión completa en la trama. Mismo comentario que podríamos aplicar al trabajo de cámara que resalta sobre todo con sus juegos en pantalla. Por ejemplo, cuando Ellie está en el pasado, usualmente observa todo a través de espejos, reflejos o ventanas, pero hay veces en la que es ella en la posición de Sandy. Y aquí es donde entra el juego de la cámara, porque entre sus movimientos se esconde el cambio entre Anya y Tomasi. Ya saben, en un momento es Ellie y en otro es Sandy, pero Jack sigue siendo Jack sin detener lo que sea que hacía y sentirse una interrupción en la acción. Claro, esto además de ángulos poco tradicionales en la pantalla y en cuadras ligeramente experimentales que aportan lo justo en escenas específicas. En cuanto al diseño de producción, podemos aplaudir su trabajo en general. Obviamente tenemos vestuarios y maquillaje inolvidables, así como para volverse buena inspiración de moda o un buen disfraz de Halloween para el siguiente año. Pero también tenemos una construcción de sets muy detallados y bien logrados, que no solo nos transportan a los 60, sino que nos llevan a este lugar onírico que poco a poco se vuelve cada vez más oscuro y peligroso. Bueno, no todo lo destacable son los aspectos técnicos. En lo personal, creo que el misterio está muy bien construido porque al menos yo no lo descubrí hasta que la película quiso que lo hiciera. Y a final de cuentas sí me causó terror, porque el terror que maneja se basa en un miedo muy real todavía en nuestra época. Que no, no es el miedo a los fantasmas y tampoco el miedo a las Mean Girls, ya verán. Finalmente, otro punto a destacar es la actuación. Anya, en el papel de Sandy, brilla como sabíamos que lo haría por ser Anya. Y es que además su personaje es cautivador desde el primer plano que la introduce. Pero no por eso opaca de alguna manera a la protagonista de The Last Night in Soho, que es Thomasine Mackenzie. Y es que déjenme asegurarles que aunque Ellie es una chica tímida, con una voz muy débil, su presencia en pantalla es enorme. Sobre todo conforme avanza la película, porque a pesar de que los otros personajes se pueden sentir medio meh, pues no son muy importantes, el papel de Ellie tiene un desarrollo muy intenso y un marco muy amplio de emociones que Thomasine y el guión exploran muy bien. Además, ambas actrices tuvieron que trabajar con una sincronía casi perfecta en todas las escenas con espejos que mencioné, y el resultado en pantalla es completamente hechizante. La química que de alguna manera tienen ambas se siente a través de la pantalla, y esas escenas finales con Diana Rick nos tenían a todos en la sala al borde de nuestros asientos. Pero creo que no todo en la película es remarcable, porque también hay algunos contras que, aunque resaltan de manera evidente, no arruinan la experiencia o la siente en general. Entre ellos se pueden mencionar algunos chistes que hay para públicos muy específicos, que pueden no hacer reír a todos en la sala, y otros que no sonaban muy originales. Así como también hay ciertos puntos en la trama que no se sienten muy bien desarrollados o explorados lo suficiente, como es el hecho de que Ellie pueda ver todas estas cosas. Pero pues, a pesar de ello, creo que el humor que se maneja es muy acertado, y que los pequeños hoyos en la trama no impiden que la historia se entienda, o hacen que tenga un desenlace anticlimático. Por lo tanto, podemos asegurar que seas fan del director o no, es una película que disfrutarás de una manera u otra. Pero bueno amigos, esto es todo por el video de hoy, gracias por llegar hasta acá. Platíquenos en los comentarios si esta es una película que se les antoja ver, o si ya la vieron, cuéntenos qué fue lo que más les gustó de ella. Recuerden dejar su like en el video, suscribirse al canal para más contenido como este, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Gaby, nos vemos pronto. Adiós.